Duerme bebito, muy calientito, no te preocupes que yo estoy contigo Descansa ahora, ahora que puedes, pues cuando crezcas vas a trabajar hasta la muerte Pelearás por agua y por comida y con la inflación vas a vivir al día Ser buen estudiante será imposible, pues por necesidad trabajarás desde los quince Pero no temas, serás muy feliz, tratando de sobrevivir Querrás tener una casa para ti, y la deuda no te va a dejar dormir Descansa bebito, y no te enfermes, pues aquí nadie puede atenderte Si tienes hambre, aquí hay patatas, se las quite a unas ratas Duerme ya y reza para que no haya otra pandemia